A trabajando en casa aprendí la vida de la madrugada hasta que anochezca A trabajando en casa aprendí la vida de la madrugada hasta que anochezca Era un muchachito, era huerfanito, no sabía nada, nada de la vida Era un muchachito, era huerfanito, no sabía nada, nada de la vida A trabajando en casa aprendí la vida de la madrugada hasta que anochezca Desde mi niño salí de mi pueblo buscando trabajo Y esta canción con mucho cariño para todos los provincianos que lleguen a la capital en busca de un futuro mejor Desde mi niño salí de mi pueblo buscando trabajo dejando a mi madre Desde mi niño salí de mi pueblo buscando trabajo dejando a mi madre Llegué a Lima con mil ilusiones, a todos mis sueños y mis esperanzas Llegué a Lima con mil ilusiones, a todos mis sueños y mis esperanzas Trabajando y estudiando al lograr todas mis metas Que un día me propuse con coraje y tristeza Y con mucho amor a las trabajadoras del hogar Y llegamos a la ciudad imperial del Pusco Con Sancho en Pusco